La cinta transportadora. Cuando se mueve, la cinta mueve los juguetes lentamente y pasan por cada trabajador. ¡Ah! Entonces todos le añaden una parte cuando pasa. ¡Así es! Ahora, elijan una estación. ¡Yo las cabezas! ¡Yo las cales! ¡Yo las enormes patas del dinosaurio! Y los brazos del robot se encargarán de lo demás. Cuando la cinta se mueve, tienen que mantener el paso. ¡Sí! ¡Ay! Ahora, si me disculpan, tengo que encargarme de un envío de arañas. ¡Prepárate, Bundy! ¡Dinosaurios con patas hacia ti! ¡Llemanchos aquí! Bueno, son la cabeza de esta operación. ¡Sigan mandándonos! ¡Trabajamos juntos! ¡Prepárate, Bundy! ¡Trabajamos juntos unos con otros! ¡Oigan! ¿Qué tiene tres cabezas, seis patas y hace lo que tiene que hacer? ¡Los otros en una línea de ensambles! Soy una pastelera patinadora Vamos por el tiro para la chef Anabella Olviden eso, tenemos que patinar rápido Vamos, dos y niños, que hay que movernos ¡Sí! ¡Ay, demasiado rápido! Nunca había dicho eso ¡Hola! ¡Hola Anabella! ¿Qué pasa? Intentamos movernos olhando sobre patines Pero no salió Patines, es una buena idea, pero... ¡Ponky! ¡Se te pasaron unos! ¡Ups! ¡Tengo que irme! ¡Adiós! ¡Uy! ¡Oh! ¡Oh! ¡Cabezas o colas! ¿Qué tal ambas? ¡Doki! ¡Doki! ¿Estás bien? ¡Oye! ¡Yo vine a hacer juguetes! ¡No voy a convertirme en uno! ¡No voy a convertirme en uno ! Perdón por la confusión, Henry. Ah, está bien. Hicimos conejosaurios en lugar de dinosaurios. Pero aún así, lo hicimos muy rápido. Creo que con una línea de ensamble podemos hacer 100 cupcakes. Sobre todo si a Henry no le molesta darnos una mano. ¿Cuántos llevamos, Otto? La última vez que los conté eran 50 cupcakes. Solo es la mitad. Y hornearlos no es la parte difícil. Sí, hay que ponerles el betón y decorarlos. Lo difícil es esperar para probarlos. Buenas noticias. Ya sabemos cómo hacer cupcakes más rápido. Con una línea de ensamble. Así es como hicimos muchos conejosaurios de juguete. Bueno, eso fue un error. Pero cada uno hizo una parte mientras los juguetes pasaban por la cinta transportadora. Podemos hacer lo mismo con los cupcakes. En lugar de movernos, nos quedamos quietos. Y los cupcakes se mueven. ¡Claro! Así nadie choca con nadie. Una cinta transportadora. ¡Son genios! Podemos probarlo con los que ya horneó a Anabella. ¡Qué bueno que Henry nos dio una idea de cómo hacerlos más rápido! ¡Y yo tuve que reprogramarlas! ¡Riprogramarlas! ¡Los cupcakes con cabeza de conejo son perfectos para la feria! Y ahora que sabemos de las líneas de ensamble, los demás serán fáciles de hornear. ¡Y entonces me dejan probar uno! ¡Qué divertida expedición! ¡Hasta la próxima! ¡Bien hecho amigos!